que pasa chiquillos bienvenidos a un nuevo vídeo de las transmisiones de twitch esta entrevista en especial no fue transmitida por twitter porque justo tuvimos un problema técnico así que la grabamos igual para youtube que ustedes saben que es nuestro fuerte y es una entrevista al hombre del momento un hombre que partió en los bingos se roba la película con sus bailes con su energía con su humildad también así que hoy lo vamos a conocer en profundidad hablamos de julioko quien llega aquí a mi depa al estudio a hablar de todo a reaccionar a su carrera a sus canciones a sus virales ahí en tiktok así que eso mi gente vamos a conocer hoy a julioko este vídeo está auspiciado por monster energy ustedes saben la latita que siempre nos ha acompañado en todas monster energy presente desde los tiempos de la tinaja aguante monster la más rica la energía necesaria para cada vídeo y también one expert una plataforma internacional tremenda chiquillos donde van a poder ir a divertirse y además hacer unas luquitas extras hay muchos juegos todos los que se puedan imaginar y para los amantes del deporte están todas las ligas del mundo en todos los deportes sobre todo para los amantes del fútbol que yo sé que hay muchos fans del fútbol están todas las ligas y todos los partidos disponibles por ejemplo cuál es el partido de la fecha el liverpool contra el arsenal por la premier league partidas o un clásico y usted puede ir ahí a jugar a quien va a ganar y llevarse un premio tenemos código que está saliendo acá abajo para que tengan un bono de bienvenida chiquillos en el comentario fijado les voy a dejar el link y el código para que puedan ir a registrarse y jugar y comprobar ustedes mismos la atención que se están perdiendo así que aprovechen en one expert y ahora vamos con la entrevista a juliogo qué pasa mi gente como están bienvenidos a una nueva entrevista estamos aquí en el estudio cositas que siempre grabamos por twitch reacciones y cosas esta vez estamos exclusivamente por youtube algunas cositas alguna entrevista la estamos dejando solo para youtube y esta es una ocasión porque tengo un invitado de honor una ficha culia como está juliogo como está mi rey usted como está bien bien llegando de colina un hombre es difícil ser cantante y vivir tan lejos igual no sí igual sí o sea que acá en santiago está todo está el centro tiene que venir al estudio pero bueno un hombre esforzado y aparte que te pegaste de una forma igual bonita apoyando causas como bingo beneficios y fue el primero que te invitó un bingo siendo que no era tan conocido como te metiste al primer evento o sea que siempre fui a bingo pero fueron bingo así como bingo solidario no posaron de mi misma comuna fui a varios bingo de colina pero fueron bingo así ya un tío un primo un amigo que me invitaba y yo quería mostrar mis temitas pero siempre así como igual como que era forzado que pero después como que ya con el primer viral que me fui fue un bingo que fue de un amigo de mi tío que lo que no me invitó para que tirar mis temas y ese fue mi primer viral pues estaba lleno todo y ahí el primer viral pum y al tokyo ese viral tuvo como 800 mil visitas como a la semana ahora ahora tiene como un millón y tanto un millón uno una cosa pero siempre llamó la atención de ti como esa tu forma de cantar o no como la energía eso fue yo eso fue la energía claro y los comentarios qué tal eran de ese primer viral eso el primer viral fue como porque igual fue brígido así como que ver un loquito que cantaba una música que decía si andas para fichas culián y que se acostaba o el juego algo entero raro igual como como que se acostaba hasta porque yo cantos ya anda con pura anda a costarte anda y correr ya me acostemos algo ahí te gote como en el piso chivo me acosté así como termina el tema de youtube qué pasa cabrón que va con hoy día y es igual como que llamó galeta la atención por al principio fueron como puros comentarios negativos así como que a vas a llegar yo también acuerdo vas a llegar cerca a ese comentario julio puta que la ventana va a llegar cerca y el agua es que ya está ahí ahí la gente decía no importa dale color no fui viral y seguí con los bingos y pues a hacer más tictos por relacionar contenido los bingos y tenía igual otro a otro amigo otro un amigo que igual que me ayudaba que se llama locura que me ayuda igual con los tictos y ahí se fue pegando el agua de los tictos de los bingos pero después como que eran comentarios positivos así como que ya sencillo o como que me cae entero bien en julio de agua o no al julio que le darme en paz igual y hasta el día de hoy porque cualquier gente me ha apoyado que me ve como una persona que que vino de la crítica o que de tanta crítica al final llegó a sigue dándole corte y ha logrado cosas buenas pues porque la gente igual me eligió para para el movistar entonces si digamos habían dos cantantes que como que ellos ponían en los comentarios yo quiero aparecer caché como yo quiero aparecer igual sin una gran oportunidad pero como que lo mío fue orgánico fue como que deberíamos ya lo quito a los bingos y empezaron a etiquetarme los comentarios y después igual para no podía para estar en el para poder teloniar al jordan tenía que subir la publicación entonces dije que hago la subo no igual si uno de los que tiene probabilidad decía yo y la subí y el agua que después al final dice el ticto van a votar por mil se fue lejos la votación por así como el 50 por ciento una buena citaron y hasta el jordan 23 y rey antes de seguir conversando hay que reaccionar al vídeo bueno damosle color tú primero sacaste el lyric que fue como un año en septiembre pasado hace un año y dos meses después de hacer nada hace nueve meses sacaste el tema porque demoraste desde el lyric a sacar el tema para ahorrar las lucas para el vídeo es que al principio al principio fue como que pueda sacar puros temas comportados y y después como que agarró fuerza aunque no fui viral no fue como que fui viral al tiro pero como que la gente me decía o está bueno el tema es el vídeo y todo eso y para la gente que también saca música y que digamos la sacas un mes hace dos meses o hace rato les doy el gran consejo que sigan creyendo en su proyecto sigan sigan su instinto porque yo digamos el tema recién está pegando ahora hace como tres meses y yo yo aún yo en mi mente sabía que se puede pegar como no se pega entonces para toda esa gente que no se le pega el temita y que sigue dándole color sigan dándole color yo hace un año grabé este temita y recién está pegando y en ese añito grabamos cualquier música así que el tiempo de dios perfecto no bueno el consejo hay cabrón no pierdas la paciencia eso ya entonces sacaste el vídeo y tiene 113 mil y la canción la otra tiene un poquito más pero el lyric quizás porque se pegó primero y en spotify tiene como cuatrocientos mil bueno vamos a ver tú decís que este vídeo lo grabaste súper orgánico orgánico si no hay modelo son amigos era un evento nosotros era un evento donde yo iba a cantar y en el mismo momento hicimos las tomas las que salen de día y la otra en la casa de una amiga y que nos prestó y bueno son son puros amigos por esfuerzo no no pagamos nada solo la grabación salgo para el par y con mis hermanos en el camino lo enrolamos antes de entrar nos volamos le damos el mejor corte cuando pasamos hoy tenía estas amigas y si son de colinas si son de colinas donde mi pareja cierto no estamos solteros altero para siempre que el agua citas te tengan para que esté acerquen mamá y yo eso para mirar ante uno ¿Son tus amigos como de la infancia? No todos Hay algunos amigos que ya no me juntan Pero Hay unos par de primos y unos par de hermanos Que Seguimos ahí ¿Por qué no te juntáis con alguno? Como que cambió la fama o algo No Yo puedo volver a ver a los cabros y los saludo De la misma manera, solo que Nuestros caminos Se fueron por otro lado Yo no me llevo mala con nadie No hay rencor con nadie Oye Lo que llama la atención, lo de los lentes Yo pensé que tú Uno a veces se pega y después dice ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerme lentes Voy a usar esto Pero tú desde siempre Fuiste así con los lentes ¿Por qué se te ocurrió usar ese tipo de lentes? ¿Y dónde se consiguen esos lentes? Fue raro hermano Porque al principio me la había comprado así Porque oh, me gustan esos lentes Ya Y los compré Y Por pura ficha lo usé Y lo usé para los show y todo Como que lo empecé a usar para los show Pero era como así Por usarlos Así como por poner los colores Pero a medida que pasó el tiempo Con los lentes Le empezó a darle una interpretación a las canciones Porque digamos La gente me conoce con el pura ficha No Por caché Pero no saben que detrás de eso El pura ficha es un color caché Digamos Este es el color del pura ficha Que es como el celeste Clarito Pero cada color es un temita Digamos Ese es rojo Es como naranjo Es que ahora tiene poca pila Pero ahí se ve como naranjo Pero yo lo veo rojo Ya pero El rojo es el del Me transformo El último video que saqué hace dos semanas Y hay más colores Digamos Está el amarillo Están buenos El amarillo Ahora se están cambiando Pero el amarillo es del Próximo canción que voy a sacar Que se va a llamar Vamos a tomar Que la he tirado en el Copulicáñol En el Movistar Incluso conocimos Patrocinador Ya Que es Cudor Bueno Entonces es una cerveza de calle Entonces igual es bueno Ya Para acabar mi rey Oye Y donde la gente La gente que es fanática Es Julioco Y quiere tener los lentes de Julioco ¿Dónde puede Encontrar esos lentes? O es muy difícil Hay que exportarlos Nada Es difícil Podríamos hacer un concurso Pero Es que me gusta Yo los shows regalo Mira si quieren los lentes Tienen que estar motivados Y tienen que ir a un show mío Porque yo cuando voy a un show Digo Ya que eres el más motivado Y el más motivado Les regalo unos lentes ¿Cuchai? Bueno O a los más fanáticos Hay veces que voy a un show Y los locos Se saben las canciones Todas mis canciones Entonces ya Se lo merece Un lentecito Un lentecito O a las fichitas Hay caretas de fichitas Chicas Que escuchan mis canciones Hay un vecino Que es una fichita chica Que tiene Es súper chiquitito ¿Verdad? Y la guay es que me ve Y se alegra galeta Se sabe mis canciones Y las canta Y ahí le regalo unos lentes Y quedo más feliz Bueno Y como decíamos Rojo me transformo El verde Es un tema que es rap Que lo tiré en el Coppolicán Que se llama Quiero ¿Cachai? Que es un temita Dedicado a la familia A mi mamita Tengo también Este Que es el concretemos Que dice Cuando nos vemos También Que es otra canción Este el vamos a tomar Este el pura ficha Que ahora se ve verde Es que Con las pilas Se van a gastar No es por el reflejo Yo cacho Pero ahí están Todos los colores Te saben Para echar Oye Cuando tengáis más temas Y tenéis que Mandar a exportar lentes Con más colores Sí La que toca Pero Que ahora tienen poca pila Pero se suman Que son seis colores diferentes Ya Ahora se debería ver el rosado Tan exótico Sí Tan exótico Sí Oye Sigamos reaccionando Al hit Hoy te ha pasado Estas son historias verídicas Verídicas Todo verídico Todo verídico Bueno De repente siempre hay su carrete Que hay gente motivada Eso Y gente como que va a puro También obviamente Nadie va a obligar a nadie A bailar Eso Ni nada Eso es importante Siempre está el respeto Pero Hay gente que va a puro También al carrete Que me da fome Sí Más o menos como esa es la letra Yo lo que busqué En el pura ficha Es como hacer Como que La gente se siente identificada Como De la gente que va A los paris Pero así como Con el objetivo A bailar Puedo pasarla bien ¿Cachai? Claro Entonces Traté de hacer Toda esa guada En una canción Así como que Esa guada De que Metiste todo En un robo Sí Digamos ya Yo quiero ir a la disco Y quiero bailar Con una loquita Y entonces Por esa guada La letra No querís Cadecir Ya que Chucha Viniste Tienes bololo Eso es un chiste Que viniste Para dejarla bien ¿A dónde la diste? Aquí solo vienen Los que les gusta el hueveo Vamos para la pared Que empiezo el cabeceo Claro Ando con voces rojos Porque hoy me la toreo Me dice Andes con pura ficha Siempre que te veo Ando con voces rojos Porque me la toreo Tienes un código Oculto la letra Tienes que pensársela Ahí está Ahí está Empezó el cabeceo Ahora Que las guachitas Vengan pa' acá Y es igual O sea Yo digo guachita Porque yo soy hombre Y al hombre Es como que le sienten Estos pegados Las guachitas Pero Es como Cuando una mujer Igual Escucha un tema Que es de un hombre O digo una mujer Pero igual lo escuchan ¿Veis? Claro Podría ser pa' los guachitos También Sí Obviamente Que una loquita Que vaya pa' la disco Y quiera bailar Y el loco no quiera Andate Que escuches Claro Oye ¿Qué edad tenés tú Julio? 19 19 Ya no estás en el colegio Saliste de cuarto Sí Salí de cuarto Hace como dos años Ya Nunca quisiste estudiar algo No lo intentaste Sí Yo estudié ¿Qué estudiaste? Pero Me salí de vida Porque Empecé a dedicarme A mi carrera musical Y empezaron a salirme Como show Bueno Y cosas así Pero Estudié un año Técnico en sonido Bueno Ah igual Digaba esto Igual cachai entonces Cosas que Que no todos cachan Sí Igual cacho como Cuando suena bien Ya Y esas cosas Bueno Como que eso igual Y ahí conocí a mi productor Ya ¿Era compañero? Era mi compañero Y más encima Era como El Como el Que tenía más experiencia ¿Cachai? Era como el loquito Que tenía más experiencia Y más sabía De todo Pues si de hecho Él llegó a estudiar Pero era como Llegué a estudiar Pero ya Tenía el cartón A asegurado Y ya Para buscar el cartón Ya tenía Gasones se llama él Gasones Y el de las pistas ¿Él hace las pistas igual? Las pistas todo Ah bueno No Le pone gasones Saludos a gasones Oye ¿Y qué opina tu mamá Cuando quisiste dejar la universidad Por cantar? Eso fue brígido hermano Eso fue brígido Igual no es fácil No es fácil No es fácil Si mi mamá Igual está criada de otra Como Están criados así Y así funciona la vida Igual incluso Porque surgía en la música Es difícil Es un riesgo Es un riesgo Pero Digamos Mi papá y mi mamá Así como que Oh ya Como que Puta No podemos hacer nada Pero Es que fue así Yo Yo tenía Yo tenía Súper buenas notas hermano Tenía Seis Siete Había salido Como promedio así Tanto Primer semestre Y el segundo Igual iba para arriba Y como que ya El segundo semestre Como que Dejé de ir Dije No mamita Lo voy a dejar de ir Pero a mi mamita Si lo tomo mal Así como va a dejar de ir No voy a dejar de ir Porque ya no me gusta Porque No es lo mío Y yo quiero dedicarme A hacer canciones Y a los shows Y a todo Y a trabajar Y a hacer mi plata Si en ese momento Yo empecé a hacer plata Para Para empezar a pagarme los videos Quise salirme Para trabajar Para hacer los videos Porque A mi me pagaban La universidad Todo Pues no estaba trabajando Y tenía que estudiar solamente Pero tenéis crédito Cosas así Como las veces Si pues estábamos Ahí pagándola De a poco Ya Entonces ya Fue un riesgo Pero fue un riesgo Bueno hermano Porque salieron las cosas Como lo pensé Y eso Cuando te saliste ¿Fue antes de que se pegara El ficha? Si pues fue antes Ah entonces Fue su apuesta Bueno bueno ¿Cuál fue su riesgo? Ya No pues yo era el patito feo Así Era el Porque digamos Mi familia Por parte de papá Era como Es como Es como ¿Cómo decirlo? Así como que Todo Mi papá Y mis tías Mi papá Y las hermanas De mi papá Todas estudiaron ¿Cachai? Ya Y están Esa crianza De que estudiar De hacer el camino Entonces era como El flight De población Encima todos vienen Como en terreno Y yo de población Encima Flight O sea No sé si soy flight Pero Igual Salen los flight Y Que no querían estudiar Y vamos Y ahora Mi familia Ha llorado hermano Mi madrina Mi tía Están puestas hasta llorar Por todo lo que lograron Bueno Y rey Bacán bacán eso Buena historia Es una historia Bacán De Julio Pero lo mejor es que Te saliste antes de esto Porque Si te hubiese salido después Quizás es más entendible Porque te salió un evento Y todo Pero antes Fue Apuesta Prígida Fue una apuesta Se pudo haber ido mal también Eso lo quito ¿Lo cachai? Sí Con el Dani Mi sobrino No es Esa Esta parte Es chistosa Que hacen como el pasito del cangrejo Ahora mira Esa es pasito del cangrejo Vejando corte Dice que curar Son más ricas Las caras Dice que curar Son más ricas Las caras Su corte La ceja A lo malvado Cuando todavía No hemos cae Que juegas acá Andamos apagado Así que tienen su comentario Denle un like Cuidante Oye pero la gente Bañó a full el video Sí La gente es motivada Las minas Como tú decís No le pagaste para el video No son modelos Son todas amigas Pero jugar ¿Cachai? Sí Cachas Es un mirasco ¿Qué es la taragua? Jajaja Está bien Más feajos Es el tema Ay Ahora es corretea Y corretea ¿Qué pasa cabro? ¿Qué pasa con hoy día? Hay party o no hay party Jajaja ¿Vos sabés quién soy? Eter Julioco Jajaja Bueno Ahí está Bueno Pura ficha cool Ya Oye salió el tema Demoró en pegar Y se empiezan a hacer viral en los videos ¿Quién subió el primer viral? Yo Yo No yo ¿Cuál es el tuyo? Lo tengo en destacado Ya Entonces aquí estamos en tu TikTok Tenís tres destacados ¿Este el primero? No O sea Ese salió antes Pero ese fue viral primero Ese Ese es el primer viral Ya pero Igual 200.000 se podría decir que funcionó Sí Pero Si revisemos este primero Sí dale Ese fue Ese mismo día grabé el videoclip ¿Y por qué hay como un micrófono como de prensa? Felicitaciones por eso Buen artista Gran artista Cuéntenos un poco de ti Ah sí Nada Lo único que te voy a contar Que soy Julioco Loco Vale Ahí nació el Julioco Ahí nació el man Ahí nació esa agua del Julioco Ahí en gran ambiente Gracias Felicitaciones Felicitaciones El otro día estuve con el Jun Sister Y el El loquito me dijo así Oh hermano Vi un video de tuyo Que me contó ese video Y le gustaba el video Ya aquí está el primer viral Ese fue el primer viral Ese bingo ¿Dónde fue? Ese fue en Colina Ya Por el amigo de mi tío Que te digo Y cuando vayamos viendo los TikTok Vamos a ir viendo la diferencia De las primeras reacciones de la gente Hasta lo último Eso Que ya es como que armario el pari Ok He echado пare哪 un adёл Toma una pichaculia Ay Agotado Ai Que ahora Hay fall o no hay fall No hay fall me voy a acabarte, me voy a acabarte hermano la gente mira como se lo tomaba al principio mira el caballero ahí mira la señora ahí me voy a ir a cosotarme este no, ni te miro po todo esto, no, no hay hay como dos o tres personas apoyando que se siente con un cantante porque... oye pero no, pero lo mejor es la niña la niña mira, devolvete un poquito ella, esa niña es lo mejor esa niña es lo mejor esa niña es de mi población hermano siempre la veo a mi la primera que confió la primera que confió mi guachillo bueno que tu te disperso ahí se te ve que no paraste el show en ningún momento siempre arriba la energía obvio siempre pero a mi igual me toca animar de repente muchos beneficios y obviamente la gente va a ver a los artistas que salen al último pero uno igual presenta a muchos artistas emergentes y lo trata de hacer con el mejor ánimo pero la gente no apaña mucho porque claro está aburrida está esperando al buen que salga al último y todo que se siente para el artista ahí estando arriba y viendo como que puta no me está mirando nadie o estos buenos están aburridos que piensas en ese momento osea es que en ese momento así como que porque antes de ese había cantado dos canciones y la gente aplaudió como que ya están así ya normal algunas apoyando algunas tan serias tan normal pero termino de cantar y yo todo aplaudiendo claro y de hecho después de cantar ese tema como que la gente aplaudió caleta si es como que en ese momento era serio como que no me conocían claro como que era que fue este culeado y después ahora pero después que subiese ese tiktok y los bingos que ahora han sido entero diferentes hermano yo estuve en uno ahí en san juaquín y pasillo que era una fiesta pura locura si ah en el del barbero si estos comentarios yo si fuera tu volvería a verlo a los antiguos porque obviamente estos locos te comentaban giovanni boblete cuando el angustiado de tu pasaje le pasaría una luca mira la respuesta eh quien este bueno hoy en día mira quien comenta hasta ahí en sí iron fire está ahí en iron fire igual salvo para ti puras bendiciones para ti y la gente defendiendo esos velorios son buenos lo inicio lo inicio es de la el sector jaja está bien no no había grande para la gente él va a ser grande tiene la mira los detalles culia esos detalles son los que me inspiran claro si siempre hay un buen que sabe bueno mira hermano te felicito por la persona cualquiera se para y lo hace no escucho los malos comentarios está en comentarios me rey un saludito a usted una ficha sí aquí empezó todo gloria mira si la gente la gente la gente vuelve a volver al video de le gusta como volver y decirle mira hermano este loco lo logró a ver que lo tenis fijado mira en que sector de londres fue ese evento julioco te amo jaja julioco te amo ojalá llegue al festival de viña viste no era el lugar me gusta su personalidad el buen empezado bueno como el tono pero siempre hay más hitter cuando uno parte yo creo eso y igual cual fue como el segundo lo subiste no el segundo a ver baja un poquito o de locura no yo iba subiendo igual parece que fue el que fue al del leña orwan a ver bajama a donde al bajama ah si ah si ese el que es bundan si ese es verdad esto era beneficio igual eso no fue a beneficio pero era como un evento donde competían donde competían ¿pechai? y la guay que bueno mire ese guay se llama julio julio loco jaja está bien y la guay que era un evento donde competían y yo salí como al intermedio donde era la pausa y no competía era para mostrar mi música pero bueno aquí vamos viendo el progreso gente ahí está mira ahí está mira evento otro evento ¿cuál? este es un parcelazo y ese elemento mira el de la derecha este está brígido ese ese es viral ¿eso fue un niño? no eso fue ese fue el evento del leñador ¿yo tú ahí? creo no no te digo ah fue creo que para tu cumpleaños que tú está creo que después el leñador se tiró para allá para tu plana ¿eh viste? ¿qué más cabrón? ¿viste? buena bro va a llegar cerca va a llegar muy cerca cabrón va a llegar entero cerca y aquí seguimos viendo el progreso de Julioco bingo tras bingo obviamente hubieron muchos eventos que poca gente lo gacho gacho y no estaban tan virales en vivo eventos piolas telonía alvay o parcelazo claro este está viral igual ese es el viral ese a ver veamos ahí ahí salgo cantándole a 5 personas eran como 5 o 7 personas un evento de una amiguita que falleció que falleció fuera de Chile que en Estados Unidos parece y la cuestión es que había que cremar el cuerpo y eso igual es caro entonces ayudamos al beneficio mira que alguien te comenta el tema estoy cansado jefe y vos le contestaste anda y corre tío yo lo juro en ese momento el video pero despues culiav hizo un video con mi tema muer hay otro tema cantando en un puro parlante va a llegar cerca hermano mira 3000 like va a llegar cerca cantando en un parlante en una cancha de baby yo creo que era era un pares muraleado con el era y después salió el del barbero y el legendario y el jv de hoy va a llegar cerca en 1400 mira la gente culiaba tirando la senda pelada para llegar cerca y ahi hay party o no hay party hay bingo o no hay bingo y mira la gente aplaudiendo ese bingo culiaba todo un tiro hueveron si o no la gente culiaba la motiva como el detalle mira mira el detalle de fores grabando fores mi compadre fores allá después de eso me regaló un completo o enteropulento bueno es menor tener al rey del mambo y grabando no el rey del mambo y ahí como ya está ahí un poco conocido pero yo creo que hay que hacer un también pasar al otro canal para la vez que es locura porque es locura como que le metía como era otro tipo el vídeo pero le ponía como un texto yo creo que es igual lo hacía como vivo yo como cómico bueno vino un bingo y me dijeron que está viola como que no está nada viola yo creo que la riza no le he visto ahi de hecho ese mismo día conocía el locura y después el locura me decía vos porque yo no conocía a nadie no te conocía a ti no conocía ni uno de los que estuvo ahí vos y el locura me decía hermano en serio no conocía a nadie del género y es verdad no conocía a nadie y como llegaste al bingo del barbero por ejemplo por el locura que por mi manager el guayón de los lentes conocía a locura entonces locura le dijo ya vamos llevamos la balbino porque es locura igual andaba con otra artista y ahí me llevaron y todo igual cada bingo va conociendo más artístico digamos y después tuvo el otro y aquí todos los hermanitos que se presentó a él y todo pues a cantarme el tema interés también fue como los primeros virales de el chamaquito en vivo y después tuve en ese evento después tuve en ese evento que estuvo el básticor balán la ficha pilar era un evento beneficio se supone que ha llegado el chamaquito ahora no llegó y no me acuerdo que son los beneficios como que anotan a nosotros igual pasa eso pero viste tan motivada este ya agarrando bueno la gol de gente que estaba viendo el progreso tiene que estar viendo el progreso bueno ese video se fue muy viral un millón doscientos ahí fue la primera vez que tiré el nuevo tema al me transformó y pisto Julio representando a colina siempre se hizo bien viral ese empezó de cero y ahí se quedó aún estamos de cero ustedes saben siempre de cero esto mira y después clavamos otro viral desde ese momento la gente desde ese momento de la gente dijo a julio pero bien viste ya me cae está bien el julio hermano 100% buena vida julio cuando viste y ahora puro comentario positivo desde este vídeo como que era como el loquito está intentando hacerse famoso quizá el tema no le gustaba a la gente pero aquí como que se dan cuenta como este bueno igual se ríe igual de la agua como que se lo está gozando así y al final ahí como que a mí también yo me siento representado con estos comentarios la gente debía pensar así como ah ya bajamos este loquito como que ya nos va a tirar para arriba claro pero en verdad el loquito se ríe a la situación y se río y se lo tomó tan bien que el agua se fue a vivir pero si a ti tú te hubiese dispuesto a tirarle la pelada a la gente ahí es como que es peor poco cuando así caso a la crítica exacto ya me cae bien ya pegó más que JP DeVoy nada me compare JP DeVoy y le digo bueno mi guachito tiene la mega perseverancia mi rey lo han intentado bajar caleta y el loco sigue así que hay que admirar su perseverancia hermano sí hermano su salud sí hermano un corte va para grande grande Julioco mira guano pero mira no soy fanático de tu música pero acá es que tomis la guapa guapo guan y ahí ya puro con puro positivo puro positivo ya vamos a ver y el saltito al final es lo mejor oye Julioco un bingo guan porque aquí hay pura filla jajaja mira lo que pone locura cuidadito abuelita llegó Julioco a el bingo y no a jugar un cartón jajajajajajaja nunca ganamos bueno pero los cartones los tenemos guarda y los tenemos pegados en la casa de mi manager y de hecho nos mostré para el vivo de jordan que también cual no hay que ver el monster del concierto del jordan nunca me habían dado como un camarín ese fue algo o sea como que había ido a vinguito y me habían dado como un lugar ya va a estar tranquilo pero para el jordan fue como un camarín ya está aquí va a estar tú con tu equipo y había como un cartelito así que salía mi nombre adentro me habían dado cositas para picar rico y el cartelito ese que decía julioco y del jordan me lo lleva a mi casa me lleva hasta las servilletas de la web que eran bonitas servilletas son recuerdos de hecho así como que tengo tengo como como en una parte tengo la cuestión donde hice julioco que es del jordan sale como el jordan 23 monstar julioco tengo eso tengo como una entrada del monstar y las servilletas y de gaita del recuerdo y concretemos si hay escaleta hay gente que piensa que como que tengo el puro pura ficha como vida pura ficha que tiene tiene su show web de un puro tema pero en verdad no tengo el palco publicar tiene seis canciones bueno aquí la gente ya te va pidiendo de fotos y los niños a los lentes y le preste la lente que en ese momento no pillaba los lentes donde comprar algo pero ya había una pica y ya compro mira aquí ayer fue grande ese ese fue grande y bueno es esto a la gente o acá en julio de los bingos a la disco mira cada vídeo nuevo está en un mejor escenario es agua la comenta escaleta hermano super bacán guana el agua que le gusta la gente del proceso que le gusta ver el proceso quizás que te va a terminar a julio como el estadio nacional sucio liceo quizás están grandes bueno aquí viene el concurso bueno aquí primer evento 30 lucas aquí subió más el precio no o sea es que en ese evento como que en un momento porque roma es como una disco grande como que haya y cuando en un momento iba cuando estuve viendo para roma y fui a moai también a club moai esos eventos los sacamos gratis ya que quería darme a conocer por su consumo así y era como para que empezar a hacerme el currículum ya ya canté en esta disco en esta otra y ahí para empezar a cobrar pero como que empecé a ir a club roma moai los bingos y en ese mismo momento que estaba dándome a conocer julio co van a cantar muy bien hoy aquí bueno como como fue la lección que te llamó él te escribió el jordan así mira en vivo al principio al principio era era el último día que se podía participar como que el jordan había puesto la guapa participar como cuatro días antes o cinco no me acuerdo pero la web que era cerrado como que la había puesto y la gente podía empezar a participar como cinco días antes el agua es que hasta el último día si llegó el último día el día que iban a dar los ganadores como que ahí recién me pegué la espabilidad y revisé los comentarios y salía o deberíamos invitarlo que todos los bingos ya dirigió como que tenía miedo decía tenía miedo decía o ni si salgo no será mucho el salto decía yo y como que igual está seguro hermano como que decía o estoy reciendo todo el apoyo la gente decía yo y yo le dije a mi manager y a la gente que me rodeaba le decía debería subirlo y sube lo sube lo dale color dale color y yo dije ya démosle color lo subí a la historia como a las 7 de la tarde y los otros cabros los que participaron la habían subido hace rato y yo dije ya ahora lo subo vayan a etiquetarme y ahí la gente se activó al tiro y la guay es que los patos feos le dieron like a mi historia y ahí me dejaron loco y después de ese momento como que llegó a la hora como que llegó la hora de de la ipo y como que no lo hacía nunca y como que subí una historia y yo revisaba cada rato su perfil porque era como no puedo dejar de revisar los niños a ver y como que se mete o sea como que sube una historia y primera dice ya vamos a dar las primeras vamos a dar dos ganadoras y dos ganadores y como que es igual me alivio pues dije hoy ya tengo más probabilidades no es sólo un ganador entonces ya y primero puso una encuesta que dijo ya usted lo van a elegir entonces lo que tuvo una encuesta de cuatro mujeres ya puso las cuatro mujeres y yo las vi y eran serio emergentes po no eran así como tan pegados claro eran iguales emergentes como yo y ahí como que oh ya y en ese momento eran como ya la once y ahí y el jordan igual se demoró en subirlo máximo al otro día era el agua así el agua así como que al otro día sin al otro día entonces ya recargando y a once y las dos de la noche aún no subían a y había subido la la otra encuesta de las mujeres llegaron como a las dos y tanto para sube la otra encuesta y como que los veo así te etiquetó y no me etiquetó y como que dije y por eso no me etiquetó y yo dije a no salir no salí así como en mente ya no salí porque vi los primeros tres nombres y como que eran nombres largos y mi nombre es como no tan largo ni tan corto y como que se calla el toque cuando dice julio entonces lo vio ya dije no aparecí y veo el último nombre abajo julio con con me pare está con está con mi productor y con mi manager me pare y lo único que hice fue salir de la casa hermano salí a la casa fui a una placita donde una placita que dentro de ahí fui a la plaza como loco y yo así no podía creerlo no podía creerlo a la primera persona que llamó mi mamá mamá lo logré mamá lo logré si estaba viendo mi hijo si lo está viendo para que la gente fuera a votar ya y ahí en ese momento ya voté voté así como o sea voté por la cuenta de mi manager votó por mí y iba perdiendo y va con la encuesta abajo y va lewis y el cual era el otro que iba ganando no me acuerdo pero era otro loquito que iba ganando y la guay que llevan esos dos punteros yo iba abajo con porcentaje abajo y ahí como yo ya que hago que hago su bien historia y después después no va a subir el tiktok dijo porque le pregunté a mi mané que hago porque yo no tenía la duda o así ya hago el tiktok o no será como muy como muy como muy forzado y no va a subirlo no va a subirlo lo subo empezó a subir mi encuesta igual fue de a poco así a poco a poco a poco a poco hasta que llegamos primero la gente el más votado de la encuesta bueno después salió lewis y ahí fueron los dos no sí pero lewis siempre fue bien puntero igual lewis tiene su gente y el lewis cadeta y lewis y a los otros artistas que ganan afuera igual pues le ponían bueno los cabros este es el momento cuando ya te dicen que ganas los sueños no se hay conmigo en este momento me di cuenta si aquí tú en el live te dice que ganaste o tú ya habías visto la cosa como que sabí más o menos lo que venía o sea como que yo dije soy el ganador pero como que porque el jordan puso ya tenemos los ganadores y como que ya de hecho cuando decía cuando yo tengo los ganadores yo iba segundo el lewis iba ganando no era mucho porcentaje pero el lewis iba ganando y iba segundo y ya los ganadores eran dos pues dije ya posible que no haya yo ya loco ya dijo pero él fue el último que se unió al light power y más encima como que no sé si se calla pero como que como que igual los cabros como que los demás están como así como que están acostados así como que ya estoy acostado y pero no yo yo estuve con mi equipo ahí como que no pues no nos podíamos sacar de la cabeza que ahora porque no es lo mismo que que veáis los porcentajes que el buen te diga ya ganaste o que quizás no sé si bueno y cuando salí mira los cabros pero pero mira y ahí están cantando mi tema y la canción locura subió este video y mi manager y mi productor se pusieron a llorar hermano se pusieron a llorar hermano y yo que con la nación hermano yo yo estuve feliz todo ahí está viste lo de los pinguitos super lindo hermano ese momento hermano mostrarles los pinguitos el proceso y ahí que el loquito lo veía para campo hermano encima yo que el jordan lo veía hermano yo era así era así yo escuchaba caleta su música me gustaba caleta su música y que el loco me invite fue algo en el concierto pudiste hablar con él los alumnos lo conociste el concierto estuvo de van a mira yo tenía como una pulsera de como de producción pero no tenía la entrada como va al backstage no es que había como otra puerta era como una puerta donde había un guardia y no se podía entrar yo no podía entrar para allá y la cuestión es que cuando fui a probar sonido yo ahí lo conocí ahí como que la salud de conoce a los patos feos de hecho no están guiando porque decían que aparecía como al cabido al gabo vereta al gabin decían que aparecía el agua y estaba ahí el juliano el endo el balbi el vatico el balán varios tan pronunció en el momento y fue vagán igual fue un bonito momento y probar sonido todo te conocían ya vos te felicitaron y si o sea como que los saludaba pero no los saludados saludo al vatico balán vatico balán fue opulento igual saluda al juliano pero los salud de cachai el marciano y eso pero después cachai después de la prueba de sonido jordan entró todos entraron dicen sus cosas y ya llegó el momento y la web que igual hable al con los patos feo hable con suegro jordan hable con el lewis hable con el lesón de chet y divulgando todo su equipo y la cuestión es que yo termine de cantar por mira antes de cantar yo estaba con mi mamá así en el camarín estaba sentado en el piso y mi mamá como no la siento y así como que mamá le decía mamá no puedo creer que esté aquí no estaba como nervioso no no era nervio yo como que no estaba nervioso de hecho era al revés como que estaba ansioso como que el corazón se más elevaba porque quería puro salir no era como hoy no voy a salir que nervios no al contrario quiero salir que salir y mi mamá así calmándome así y me decía cariño y mamita así abrazándola y ya terminé de cantar volví y recuerda que tengo así como que entre el cabrillo y caminé caminé hasta llegar a la pared y abrazé a la pared así como que voy a ir la pared y así pero la cuestión es que después de cantar ya después estuve ahí estaba ahí como en el móvil estar y la cuestión es que me había saludado al pailita pero antes de eso había entrado para llevar como pal backstage pero entre así como colado entre con mi producto en mi mamá y ese día yo andaba con mi mamá yo a mi mamá para este evento para el caupolicán y para el monitor trate que meterla como a mi equipo trabajo así como que ya es importante que estuviera y como importante porque mi mamita lo es todo que ya entonces para que estaba ahí cuando estuve cantando en el escenario y la cuestión es que ya entramos y había saludado al pailita y después cuando estuve estuvimos ahí como comiendo porque había como un tenedor como para comer pues estábamos comiendo ahí en la mesa violita o escondida y violita y llega al pailita así se le acerca mi mamá y le dice así es tu mamá sí hola dama quería felicitarla porque usted tiene un gran hijo un gran artista y esa agua mi mamá yo más contenta de la creta y a mí igual me llenó caleta el corazón que el país y haya dicho eso porque es famoso tiene la media trayectoria y vagán igual y aparte ya voy y eso no es lo único que te montar con pelita porque después salimos cachai porque el jordan estaba cantando en ese momento lo veíamos como de una tele como que salimos ya no podíamos volver a entrar porque ya salimos la cuestión que me que yo con mi productor pues ya mi mamá se fue al auto con mi productor o sea con mi manager y que yo con mi productor y la cuestión es que estábamos ahí y como que le digo al pailita o que oye pailita sé que porque ya había terminado de cantar el jordan y como que le digo al pailita oye pailita el pailita se tenía que ir se tenía que ir pero yo no sabía en ese momento se tenía que ir y yo le digo hoy bailita lo que pasa es que me dieron esta pulsera hermano y no puedo pasar para allá y quiero ir a darle la gracia al jordan y el pailita tenía que irse entonces me dice ya ven 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 y como que le dice al guardia a la guardia él viene conmigo y entró con mi productor y ahí lo llama como su manager no me acuerdo quién era y le dice ya pailita vamos no el loco no hizo entrar se despide de nosotros y se va entonces fue un bonito gesto igual de él y queda adentro pero tampoco no podía entrar a donde estaba el jordan caché entonces estaba ahí y estaba como tratando de entrar así como que porque ya tenía que irme y como que no soy de esos que como que le gusta quedarse como que no tengo nada que hacer porque ya terminé de cantar lo único que me había que tirar la gracia entonces ahí quedándome ahí llega el gabito vereda y le dice me dice buena rey y le digo bueno hermano está jordan ahí que quería darle la gracia y ahí entró para allá donde los cabros y ahí todos los caros bueno julio el jordan bueno hermanito rompiste metió un abrazo así terminando de cantar si me dio un abrazo y en ese momento ahí estábamos ahí voy y todos los patos pero así como que mencionando con pura y ya julia pero lento la fotógrafa igual es pulenta me la toma un par de veces igual la tope en dreams y también po y ahí igual incluso el jordan me había dicho hay que hacer su dictado igual pero el jordan y de hecho el jordan me sentí identificado con él porque cuando él terminó de cantar tuve la misma reacción que él como que como que no lo podía creer así como que terminó de cantar y el jordan que va así como tranquilo así como que quedó así como viendo el celu o como tranquilo así como entero calmado en su asiento sin que nadie lo molestara y a mí pasó lo mismo como que estaba así sentado tratando de asumir todo lo que pasó pues yo creo que a él le pasó lo mismo y ya después el jordan se fue a bañar y hizo sus cosas y ahí me fui me pedí todo la gracia de todo y los patos fueron al sol entero por lento bueno una buena historia buena anécdota así rey como desde la historia desde el bingo hasta el móvil está como hasta una película cuando llegué al móvil está tenía como seguidores celulares tenía no tenía más de 10.000 y después después de moitar 20.000 seguidores tenía como 100 menciones victoria pero aquí ya el móvil está ya todo lo que el gente cartón lleno logramos con el cartón lleno de ser de panas ya con julio no vaya y dos contentos como igual fue un logro más que no hay mira de la gente mira pone de ándate al tiktok del jordan como que la gente como que como que no sé cómo explicarlo hermano pero como que mira hay un tiktok es el tiktok donde aparecen todos los que van a aparecer ese bueno mira y ponen julioco y quiénes y agua bueno con julioco y quiénes como que me dan el nuevo valor los cabros y ahí estamos en el flyer estamos y no hay mira mira hermano de todos los que están ahí hermanos pero pu lento mira la baby soul la primera que está ahí ella yo compartí escenario y compartí escenario y en colina igual por un evento la otra loquita que aparece la conocida el mismo día conocí a su mamá mi mamá se conoció con su mamá y si hoy hay populenta incluso me mandó un vídeo donde su papá sale vagilando a mi tema del agua el ben bulgari también fue entero opulento si de hecho nosotros el ben bulgari fue entero opulento hermano porque al principio no hay porque él fue con un dj pues fue como un día aparte y ese dj no me tiró sonido estaba mi productor y todo pero con mi productor con sus sonistas me tiraron sonido cachai entonces igual fue la media paletía que me habían ayudado con con el sonido y aparte de eso nosotros como que llegamos al movistar y como que él como que nos correspondía como un catering y todo eso y como que nosotros llegamos al lugar y como que no andamos buscando catering no íbamos a andar así como hoy edad me comía dame una agüita nuevo pero el ben bulgari como que nos dio el consejo porque estaban pasando la loquita los catering y creo que iba a pasar y se iba a devolver y creo que el ben bulgari como que le avisó hoy están ellos tan julio corresponde su catering y nos dio caleta consejo hermano fue una gran persona ver buscar y ese loquito que me es el lewis el lewis también el lewis entero opulento fue de pana hermano fue de pana matifarra no hay él no lo debe haber saludado pero no tuvo una conversación el gabito vereta fue entero opulento ese fue entero que te parecí sí pero yo encuentro que se parece galeta al jordan como que se parece al jordan sí o no pero yo pensé que eran hermano pero no son son amigos creo no no el tal y fue igual fuente repulento por eso han ido con él y fue bacano si incluso soy un tick tock no sé igual lo podemos ver y con el roger tepita igual por fuente repulento igual mira buscar mira buscar tolifu con el lewis o salió el net on the shed igual fue entero opulento el net on the shed que producido cabaña fue entero opulento o si me dijo hermano a que era cantar y que era puro ver tu show y cuando empezaste como hacerte viral obviamente al tiro se ve como algo viral como algo chistoso también nunca te trataron de ligar como para el torneo de cel y todo eso así como que haganme que me pregunté a ver menos pero me creía no que que estaba cerca estaba muy cerca del tan bueno el torneo se le ha estado muy cerca a mí porque digamos él tomaré aparte que mi manager fue como manager del para mí y en un momento y fue manager de o sea no sé si manager del leñador pero como que lo manejaba igual hacía sus trámites pero aparte de eso yo hablamos digamos había hablar flight ya no me había dicho que quería aparecer en el remix el pura ficha o también me ha hablado jv de boys también a un lado me ha comentado caleta disto hay conocido al vendedor de leña el vendedor de leña el tío rené no el vendedor de leña igual el otro día me había dicho oficial a un tema hice algún tema la otra vez más blue lo quito que también que quería que aparecieran llegó a la que querían que aparecieran llegó a la hora remis pero yo como que por decisión mía obviamente que respeto a todos los del torneo celo hermano o sea como que obviamente que les dicen así pero aunque no lo crean igual es arte hermano igual es arte hay un productor y un compositor detrás de cada canción entonces lo valoro caleta hermano pero yo estoy en otra órbita cachai yo estoy en la órbita de ser cantante de pegarme de serio cachai no ando en la volada de ser reír aunque lo mío es como que mis canciones igual tienen comedia obviamente pero es otro tipo de estilo cachai claro está apuntando algo si incluso me había hablado el mal trunks pero también es como otro estilo de música pero los cabros los respeto todos igual tampoco quedó afuera como hacer una canción aparte todos vacilamos igual con sus temas y si hay para todo hay para todo a veces uno quiere jugar pero yo ahora en estos momentos estoy serio hermano si de hecho estoy guardando que escaleta de gente que me pide fiturin igual pero como que no ando apurado porque escaleta de gente que como que se apura así como que a fiturin ya te cobro ya ya cobremos fiturin hermano déjole cobrar pero yo estoy en la bola de guardarme hermano de la persona con la que quiero colaborar sea una persona así que nos ayudamos mutuamente que sea un equipo bueno y que nos sumemos no quiero hacer un fiturin que sea por la plata cachai y que siento que si me guardo va a aumentar mi valor como artista y voy a poder colaborar con gente grande cachai y igual tengo que aprovechar que me pegué solo cachai no no me pegué gracia un fiturin creación vídeo me pegué gracias a mí a mi personalidad entonces tengo que aprovechar eso y lo único que quieras hacer es dejar a chile en el mapa entonces por eso quiero guardarme y poder colaborar con un artista grande bueno y te han hablado artistas grandes así como hay tenido conversaciones con artistas conocidos de chile como para hacer cositas o sea así como para hacer cositas nunca he llegado a hablar así como llegar a ser de hacer algo bueno cachai pero de artista grande hermano caleta ha mandado la positiva hermano caleta digamos el pailita me dijo que rompí me dijo rompiste el king savage igual ese día el moyster me fue a saludar pues me andaba buscando me saludé le regaló unos lentes y también ese día yo yo estaba y me dijo que rompí también el barbero el otro día el barbero hizo una vida llamada y tal barbero con el barbero hermano también poner con el barbero puede que venga algo que hay porque también con el que tuve una relación que he conocido así pulanto que me lo tomaban varias fiestas que el martín white y hemos hablado así y el otro día estuvimos con el barbero y el martín white y estuvimos ahí y como aquí igual como que planeamos un tema dentro de los tres de abrigido bueno bueno hoy podemos terminar recantando el fijo no sé si está no creo que esté la pista en youtube ni llegando así no dejar si la pirata de repente tú crees que sí 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 siempre está mental a él buscó a cuando te lo neal lo quebraron no no está pero pongamos la esta es como la prueba del autotune que le tenemos a todos los artistas para ver si julio lo canta como como en los bingos ya decir canto fuertes y no importa ahora salgo para el party con mis hermanos en el camino lo enrolamos antes de entrar nos volamos le damos el medio corte cuando pasamos ando con puras fichas culiá que el agua chita se vengan para acá que se hace que mamá que desearon anda acostarte a andar corretia qué pasa cabrón qué pasa con hoy día hay varios no hay paris y rey hoy buenísimo y rey muchas gracias aquí por mi compañera simpático nación hoy te voy a invitar a dijiste cuál a la pelota de la arquero o sea como que andamos buscando que no es como que juegue así 24 7 apasionado pero encima la tiro barquero de verdad pero la tiró pero daba y si damos andamos buscando donde no le tengo miedo a la pelota allá está bien está bien hoy no hay cualquier cosita estamos hoy extremo no así cosita extremo a invitar que alguna realmente gramos bueno casi para paseos de curso y cosas locas y hoy la julio coloco el diablo no julio coloco julio coloco vale vigente ahí está julio coloco sigan esperando a la gente gracias por apoyarme gracias por verme gracias al diego por invitarme a que la entrevista gracias por observarme por escucharme y tienen sus comentarios un like que los leemos todas y que agradecemos todo gracias a ti mi rey y nos vemos en otra entrevista y julio coloco viene a romper con más musiquita más pinguito más ojalá con su movistar y mis cositas así que eso gente cuídense mucho nos vemos en un próximo vídeo chau chau ando con pura ficha y y y y Gracias por ver el video.